¿Os acordáis de esa Fórmula 1 que iba a cambiar todo en 2021? Todo, eh, todo, todo lo que hay ahora mismo iba a cambiar todo, todo, ¿vale? En 2021, por una Fórmula 1 en la que iban a ganar todos, eh, cada dos carreras igual te ganaba hasta un Minardi, que ya ni están, pero te iban a venir solo para ganar carreras, o sea ¿Sabéis esa Fórmula 1 de 2021? Bueno, se retrasó para 2022, ¿vale? Hace unas semanas Pero ahora están comentando que igual se retrasa para 2023, ¿vale? Así que, eso es una buena noticia, porque los que pensáis que todo va a cambiar y que va a ser muy muy diferente a la Fórmula 1 actual Pues, oye, tenéis un par de añitos más para prepararos el golpe de realidad que se os viene, ¿vale? Así que, no está mal del todo Pero ha habido varias noticias esta semana, ¿vale? Más o menos interesantes Para mí, mi favorita era la de Helmut Marco queriendo recluir a sus pilotos en un campamento para que pasen el coronavirus Porque me ha parecido una animalada maravillosa, pero que además era real, ¿vale? Que yo pensaba que no era real, pero no, resulta que Helmut Marco lo propuso, ¿vale? Pero no voy a hablar de esa porque, eh, no, no, daba para vídeo, daba para vídeo, lo podría haber estirado Pero no he querido, ¿vale? No era lo suficientemente interesante Y había, oh sí, había un rumor muy gracioso de Betel a McLaren Que le veo, lleva rulando tres meses, ¿vale? Lleva como tres meses un rumor de Betel a McLaren Que va cogiendo fuerza días sueltos, ¿vale? Cuando no hay nada, digamos que es una noticia parche Sirve para hablar, ¿no? Hoy he leído una que era que o se va a McLaren el año que viene o se retira Fuente Miami me lo confirmó, imagino Pero lo interesante y lo que sí me creo de verdad es lo que dicen los propios jefes de equipo, ¿vale? De la Fórmula 1 Y eso es la historia de qué pasará con esta Fórmula 1 del futuro, ¿vale? Con este cambio de reglamento Que de verdad no hace tanta falta Yo soy de los que piensan que no hace tanta falta Que va a haber un golpe de realidad muy serio con esto Pero bueno, no importa Lo importante, ¿qué va a pasar con esto, no? Porque ahora mismo hay un bicho global que está fastidiando toda la temporada Y que va a cambiar muchas cosas Sí, va a cambiar muchas cosas, pero no el reglamento, ¿vale? Lo que es el... 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 no puedo decir la palabra, ¿vale? Pero ya sabéis a qué me refiero Ese... ese sí que va a cambiar las cosas Va a cambiar tanto las cosas que el reglamento que ya teníamos más o menos todos aprobado para 2021 Se retrasó a 2022, ¿vale? En eso llegaron al acuerdo todos los equipos ¿Y qué pasa ahora? Que se ha acordado también, como se ve que se va a alargar esto más de lo que esperaban Que las fábricas permanezcan cerradas unos cuantos días más Y que los equipos congelen el desarrollo de los coches para esta temporada Y que el año que viene los coches en 2021, ¿vale? Este nuevo 2021 Los coches sean los mismos de este año Los mismos de este año Con ligeros toques aerodinámicos Es decir, pues que Racing Point le mire los nuevos flaps al Mercedes y ya ¿Vale? Eso... esa va a ser la temporada de 2021 Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la nueva medida que va a alterar esto un poquito más, ¿no? Pues que la FIA ha probado que no se puede desarrollar nada del coche de 2022 en todo 2020 Es decir, que los equipos grandes, los grandes presupuestos No van a poder invertir recursos en desarrollar el coche de 2022, ¿vale? No pueden, no pueden en todo 2020 ¿Cómo investigan esto? La verdad que no lo sé O sea, yo no sé si tendrán topos en cada equipo que les cuente las cosas Porque yo no sé cómo puede hacer la FIA para investigar qué se está desarrollando ahora mismo en Maranelo Bueno, Maranelo nada, estará cerrado, ¿no? Pero qué se está desarrollando en Maranelo en abril del año pasado O sea, no sé cómo lo hacen Tendrán sus mecanismos y no los entiendo No sé, es bonito La fórmula no es tan compleja Que entiendo pocas cosas y así las disfruto, ¿no? Pero no sé cómo lo harán, el caso es que lo harán Hombre, yo me imagino que sus garantías tendrán de hacerlo y los equipos de cumplirlo para que no se les caiga el pelo Pero no van a poder desarrollar nada del coche de 2022 Eso que significa Que tendrían que hacer todo en 2021, ¿vale? El año que viene Y un concepto nuevo aerodinámico no lo desarrollas en 2021 Es verdad que se supone que algo está avanzado ya Pero supongo que ya no valdrá Y tendrán que hacerlo de nuevo Pero han dicho los equipos que en 2021 no les da tiempo, ¿vale? O sea, digamos que es Christian Horner, el jefe de Red Bull El que ha salido diciendo esto, ¿no? Ha dicho que hay un pequeño acuerdo entre más o menos todos los equipos Un acuerdo informal, un acuerdo verbal Que no llegan Que no llegarían en 2021 para que esos coches estuvieran en 2022 Que proponen aplazarlo un año más Y a ver, esto es bueno y malo Creo que es bueno porque va a favorecer Que los equipos pequeños de ahora mismo Se puedan mantener más tiempo en la categoría Porque yo, sinceramente, cuando esta temporada se ranude Si se ranuda Veo equipos sufriendo mucho por existir Ya lo decía el año pasado con Williams Que no confío en que llegara la final de temporada Pero con este factor Con todo lo que está pasando y tal Veo a Williams muy, muy, muy mal Y veo a Haas muy mal también, ¿vale? Por otros motivos Porque ellos ya han comentado alguna vez Que veremos cuánto tiempo estamos en Fórmula 1 y tal Entonces, si mantienen Si congelan los coches actuales La reducción de costes es evidente Es grande, ¿vale? El espectáculo se va a quedar un poquito estancado Lo que es el desarrollo de los coches Que al final es el espíritu de la Fórmula 1 Digamos, la evolución de los coches Sí, cierto, pero creo que es bueno Un par de años del mismo reglamento E incluso 2022 también A cambio de que en 2023 cambie, ¿vale? Todo lo que tú quieras Pero que se garantice la existencia de equipos Porque tú puedes tener A Mercedes hiper desarrollado A Ferrari hiper desarrollado A Red Bull hiper desarrollado A McLaren desarrollado ¿Vale? No, no creo que llegue hiper desarrollado Pero de nada te sirve Si el resto de equipos se caen, ¿vale? Si el resto de equipos No tienen presupuesto directamente para estar Entonces Hay que pensar un poquito En la estabilidad de la categoría Y no me parece mal Pero es malo En el sentido de que Un par de años o tres Con los mismos coches Lo que va a hacer es Que los que tengan mucha ventaja este año La sigan teniendo los años siguientes, ¿vale? Es cierto Y que a lo mejor no vemos un cambio de dominador Hasta 2023 Y mucha gente dice No, esto es lo que quiere Mercedes Porque hay gente convencida De que en 2023 Si al final se aprueba esto Que yo creo que sí Y por una parte creo que sí Que Mercedes de repente Pues en 2023 Se le va a olvidar hacer coches, ¿vale? Van a pasar de ser los dominantes Y los mejores A decir Uy, ¿dónde era lo de las ruedas? ¿Dónde se ponían? Que no está mal tener ese optimismo, ¿vale? Pero no hay argumentos racionales Para pensar que Mercedes Va a bajar mucho Con el cambio de normativa Evidentemente Un cambio de normativa A un equipo que es líder destacado Siempre puede al menos alterar Pero a lo mejor hace un dominio aún mayor Es que no lo sabemos Lo que sí sabemos Para 2021 Ya es que el DAS está prohibido O sea, el DAS Este año Si hay carreras Lo puede usar Mercedes Pero año que viene ya no, ¿vale? Y lo que decía Que el resto de coches Se congela Se congela el desarrollo No hay desarrollo Y simplemente que Que van a ir con el mínimo O sea, esta temporada Si se termina haciendo Que yo creo que sí Habrá por lo menos 10, 15 carreras De hecho lo comentaban Que depende del número de carreras Se aplicarán unas normas u otras, ¿vale? O sea, todo esto es muy volátil Puede cambiar la semana que viene otra vez Pero bueno Me gusta que la FIA está actuando Con sentido de responsabilidad Con sentido de proteger A los equipos pequeños Porque es que también Forman parte de la Fórmula 1 Para que Hamilton gane carreras Necesita doblar dos o tres veces Un Williams, ¿vale? A Williams también hay que mantenerlo O sea, hay que ser consciente Y luego está el tema Del techo presupuestario, ¿vale? Que ya de eso Los equipos grandes No quieren hablar Esto no les importa Lo de congelar los coches actuales No les importa Porque total Red Bull Ferrari y Mercedes Ya están un pasito Por delante del resto Así que no les importa mucho Pero el tema del techo presupuestario Ya no nos hace tanta gracia, ¿no? Dice mucho Christian Horn En una frase que me hace mucha gracia Que dice El techo de gasto Es casi secundario En mi opinión, ¿vale? Dice que es casi secundario Porque hay que reducir el costo de competir Y es verdad Lo vas a conseguir Pero sin el techo presupuestario Sabes que tampoco Te van a alcanzar los demás Pero bueno Es un paso, ¿vale? Es un paso Se hablaba del techo presupuestario De 2021 En principio Eso sí se mantiene Para 2021 Es decir De las normas que sabíamos Para 2021 ¿Vale? Están todas Menos el cambio de coche O sea Se debería aplicar desde el año que viene ya Todas menos el cambio de coche Que al final no es lo importante, ¿no? Veremos Veremos qué pasa Porque esto es de hecho presupuestario Creo que los equipos No van a tragar tan fácilmente con ello Pero bueno Veremos qué pasa Por ahora En 2023 Sería esta nueva Fórmula 1 Por ahora es 2022 ¿Vale? Por ahora es 2022 Pero Dice Christian Horner Y yo le creo Porque para qué va a mentir Que ya existe un acuerdo ¿Vale? Entre todos los equipos Para retrasar a 2023 Y que falta que la FIA lo ratifique Que al final es quien manda ¿Vale? Una vez lo ratifique la FIA Que imagino que si todos los equipos Dicen que sí Pues aceptará Se aprobará que la nueva normativa Entra en 2023 Y ahora Un problema importante Es que Liberty Media Tenga paciencia Y aguante en el negocio Hasta 2023 Porque ellos lo que querían Era cambiar rápido La Fórmula 1 Que les dejó Bernie Y a día de hoy La Fórmula 1 Sigue siendo muy de lo que era Bernie O sea No Los coches Es verdad que 2017 El cambio y tal Pero eso también estaba ya Bernie Un poco por medio Entonces Esa Fórmula 1 Que tanto quería Liberty Media Que tanto quería cambiar y tal Se va a aplazar más todavía Y ya hay rumores ¿Vale? Lo que pasa es que hay muchos rumores En estas fechas Porque como no hay noticias No hay carreras Hay que sacar rumores ¿Vale? Hay muchos rumores De que Bernie podría intentar Recomprar la Fórmula Baja Yo no me lo creo ¿Vale? Yo no me lo creo Sinceramente no me lo creo Pero es verdad que Liberty Media Ha estado perdiendo dinero Mucho tiempo con la Fórmula 1 Y este año Que justo parecía Que se iba recuperando Se han metido Esta hostia económica ¿Vale? Así que veremos Cómo salen de aquí Los americanos Yo espero que aguanten A mí personalmente Me gusta la Fórmula 1 Que está proponiendo Liberty Media Con sus fallos Con sus aciertos Pero me gusta Y espero que tengan paciencia Para ese cambio En el material 2023 Y que siguen inventándose cositas Para que la categoría Pues no pierda interés Y en fin Esta era la noticia Quería comentarla Porque me parecía importante Hay más noticias Estos días habrá más Más vídeos así De noticias cortitos ¿Vale? Cortitos no sé Ni cuánto tiempo O sea porque tengo tapado Justo el tiempo Que llevo grabando Y ahora mismo Soy totalmente inconsciente De la cantidad de tiempo Que llevo hablando Supongo que 25 minutos ¿Vale? Cuando a mí se me hace corto Es que el vídeo ha estado bien Supongo O no En fin ¿Qué veremos? Veremos qué pasa con la Fórmula 1 de 2021 De verdad Yo lo primero que quiero Es Fórmula 1 de 2020 ¿Vale? Que haya carreras este año Que no es tan tan mal Que no hemos tenido Tantas malas temporadas Que de verdad Que no necesariamente Los cambios que va a haber En 2021, 2022 o 2023 Son los que queréis vosotros ¿Vale? O sea Mucha gente pensando Que todos los cambios de 2023 Parece que va a ser O de 2022 Son justo los que tenéis en mente Seguramente no ¿Vale? No vayáis con esas expectativas Porque el golpe va a ser duro De verdad Y yo no quiero Que venga aquí la gente llorando No quiero que tampoco Venga la gente a decir Mira ya nos avisó Ya nos avisó este muchacho De lo que iba a pasar Bueno eso si me gustaría un poco Que demonios Pero cuando en 2023 Hamilton gane Su decimoquinto mundial Porque este año Le van a dar 6 o 7 ¿Vale? Vais sumándolos de muchos en muchos No me vengáis llorando ¿Vale? Se veía venir O sea No hay razones creíbles Ahora en serio lo digo Para pensar que Mercedes Con un cambio de normativa Puede dejar de ganar Porque se les ve Muy 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 por delante De resto Pero bueno Ojalá me equivoque Si yo lo que quiero Es cambio de dominio también No Lo que me gustaría es 2-3 equipos dominando ¿Vale? Más o menos por igual Debemos que pasa En fin Fórmula 1 de 2021 Se pasa a 2022 Eso es oficial ¿Vale? Pero parece que se puede pasar A 2023 Ahora tengo que pensar Que título le pongo al vídeo Que lo que he hecho es acabarlo Y ahora pienso en el título Porque yo voy al revés En fin Que tengo un montón de redes sociales Para que me sigáis Tengo Instagram Tengo Twitter Tengo Twitch En Twitch estoy muy activo Últimamente hago muchos gameplays De cosas El otro día estaba jugando al Pro Cada vez que juego al Pro Ya generalmente jugando al Pro Soy bueno Pero cada vez que juego grabando Pierdo O sea ahora es la final de la copa Y he perdido ¿Vale? Contra el Barcelona Con mi racing de Santander Que tengo ahí Primovic Y a mi mismo creado Que no me parezco en nada En absoluto Pero bueno es divertido verlo Y también juego otras cosas ¿Vale? Mario Kart Y al Formula 1 Cuando nos apetezca Lo intento configurar Para jugarlo en PC Que es donde más cómodo me pilla Pero soy incapaz Así que lo jugaremos en Play 4 Y ya está Seguidme en Twitter Sobre todo Que es donde más comunico estas cosas Y en Instagram también Porque subo una foto Cada 6 o 7 meses Y oye Te la puedes perder ¿Vale? Así que nada ¿Te imaginas? Una foto cada 6 meses Y te la pierdes A mi me daría mucha rabia